En este video te gustaría tener Robux para poder comprar cualquier cosa en el catálogo sin importar su precio Pues acabas de llegar al video indicado ya que vamos a empezar a mandarles Robux Vamos a mandarles Robux, así que pues nada chicos, ya saben, únanse todos a mi grupo Mi grupo se llama Android Facito Followers, está disponible en Roblox, búsquenlo Tiene casi un millón de miembros y pues todos únanse, es importante que estén dentro de mi grupo Para que yo pueda hacer las transacciones, ya saben que mi grupo vende muchísima ropa Y pues yo las ganancias se las regalo en forma de agradecimiento a mis suscriptores Para esto, pues ya saben chicos, todos deben de dejar su like, deja tu like en este video Si no dejas tu like no vas a ganar, así que deja tu like ahorita mismo Vete a los comentarios, pon el signo este de corazoncitos, el signo de más y tu nombre Roblox En este caso mi suscriptor puso un poquito más, pero pues no pasa nada chicos Así que, pues nada, vamos a mandarles Robux, ya saben, muchísimas gracias por estar apoyando Dejen su like, repito, dejen su like y únanse a mi grupo En este caso, esta personita no está en mi grupo, así que seguimos Yo simplemente como les digo, me voy a ir en los comentarios Tienen que dejar su like, su comentario y suscribirse En este caso yo me estoy yendo a los comentarios Y me pongo a mandarles Robux En este caso, pues, hay muchos que no están en mi grupo, por eso les repito Siempre al principio, únanse a mi grupo, miren, no es miembro del grupo Únanse chavos, únanse Hay muchos que solamente comentan el signo, pero no comentan su nombre Es muy importante que comenten su nombre, aquí está Yair A ver, vamos a mandarle a Yair Y pues nada gente, vamos, vamos A Yair, espero que sí esté Yair Sí está Yair, felicidades, acabas de ganar Robux Y pues, es un problema esto de los Robux Para muchos, porque pues no ganan debido a que no se meten a mi grupo Únanse chicos, únanse Yo les voy a estar mandando Robux a todos los que estén en los comentarios Como pueden ver, yo me voy comentario por comentario Y me pongo a mandarles Robux Chicos, ya estamos por acá, saludos a todos, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien Ya saben, dejen su like, suscríbanse para no perderse todas las cosas nuevas Que estamos trayendo aquí al canal Y pues también para no perderse los Robux Y pues también deja tu like Si no dejas tu like, vas a entrar a una maldición O sea, si no dejas tu like en 3 segundos 1, 2, 3, vas a entrar a una maldición Y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like, brother Y pues comenzamos Primeramente chicos, se vienen cositas bastante épicas al canal Se vienen grandes novedades Así que los invito a todos a suscribirse Ya que pues chicos, como ya saben Hace poquito, hace unos días Salieron promo codes para Roblox Y en estos momentos chicos Se han filtrado un montón de nuevos promo codes Que la verdad están increíbles Si ustedes son nuevos chicos Y no saben, pues si se van a este video O sea, ustedes van a estar viendo el video tal que así Se van a la descripción del video que están viendo O sea, este video que estamos grabando Y ya saben, todos los que se vayan a la descripción Y en los comentarios les voy a poner nuevos promo codes Aquí ustedes le dan click Y los va a estar mandando directamente a esta parte Entren todos chicos Porque la verdad se van a quedar con la boca abierta Ya que miren todos los promo codes filtrados chicos Aquí, ya que entren Los va a mandar este artículo de promo codes filtrados Bajan, bajan Y pues se encontrarán con estos promo codes chicos Que ya se los había mencionado Este es un nuevo promo code Que se está hablando mucho De estos promo codes Que Roblox ha agregado A Roblox Como pueden ver estos dos accesorios Que la verdad Han llegado bastante Pues Ha traído bastante controversia A las personas de Roblox Pero Acaban de salir nuevos chicos Como este Los cuales son unos globitos dorados Dice Perfectos para la próxima celebración de Roblox Como no Si no saben chicos Se acerca El cumpleaños De Roblox Para los que no sepan Roblox Pues cumple Bueno chicos Roblox cumpleaños El primero de septiembre Y pues En el anterior cumpleaños Ya saben que dieron un accesorio bastante épico El cual era un par Saben chicos Que en el anterior cumpleaños Regalaron una capa Fue el 14 cumpleaños Y pues Han regalado pasteles Han regalado un montón de cosas Y el día de hoy chicos Está especulando mucho De que sean estos globos Los que van a ser próximos promo codes Ya saben que siempre los regalan En promo codes O va a ser un accesorio gratis Y aparte Otro nuevo promo code Así que pues La verdad es que Todo está bien hypeado Ustedes que opinan También chicos Regresando a clases Ya regresamos muchos a clases Yo estudio Para los que no sepan Yo soy estudiante de arquitectura Y pues También ya regresé A clases Muchos de ustedes ya están por regresar Y ya saben que cuando regresamos a clases Se lanza esta mochilita Ya saben En la anterior Ves que regresamos a clases El año pasado Que salimos de vacaciones Y volvimos a entrar Pues Eh lanzaron esta mochilita El cual Pues está bastante cool Eh muchos dicen Que van a lanzar algo similar Eh referente a las A las clases Que se viene un nuevo promo code Así que pues Nah chicos O sea Se vienen bastantes promo También chicos De este spaghetti Eh con albóndigas El cual eh ya se había confirmado Muchas páginas ya habían dicho Que era promo code Y también está en fase de espera O sea que no lo han lanzado Pero es posible que hoy Mañana pasado Lo lancen Así que Bueno chicos Los invito a entrar a la página Que van a tener en la descripción Entren todos Las personas que entren Y que se vengan para acá Para abajo Y que quieran canjear promo codes Les dan aquí En donde dice promo codes Activos Recuerden El link se los voy a estar dejando En la descripción Donde va a decir Nuevos promo codes Eh De Roblox Y les van a Los va a mandar aquí Ya nomás le pican En el botón verde Y los va a mandar directamente A esta parte De aquí donde está La lista Para canjear los promo codes nuevos Aquí nomás le dan lista Promo codes nuevos Y pues incluso el día de ayer Salió un nuevo promo code Para que lo vayan Y lo canjeen Igual si ustedes van Y visitan la página Y van comentando Eh los diferentes artículos Recuerden que esta página Es potrocinadora del canal Y pues pueden ganar Bastantes accesorios Así que pues nada chicos Los invito a Eh Visitar el sitio web Yo me despido Eh Que les pareció La verdad es que Súper hypeado Súper emocionado Con todas las cosas que se vienen Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chao